Hola amigos, les vengo a hablar de un anuncio que hicieron los Marlins de la Florida que tiene que ver con el béisbol nicaragüense y es que los Marlins anunciaron de que Nicaragua está invitada oficialmente a la serie del Caribe del año 2024 la de este año ya terminó, creo que era en Venezuela y me parece que fueron campeones los de República Dominicana entonces este era el anuncio que hacían los Marlins en todas sus redes sociales, en todas sus plataformas y ahí ustedes ven de que Nicaragua y Curacao están como invitados en la serie del Caribe 2024 y que es lo novedoso de esta serie del Caribe y que tienen que ver los Marlins bueno, la primera novedad es que por primera vez en la historia la serie del Caribe va a ser en territorio estadounidense nunca antes en los más de 70 años de historia de la serie del Caribe se había jugado en territorio gringo y la segunda novedad es que por primera vez digamos un equipo de grandes ligas es el organizador porque ahí viene la clave, los Marlins van a albergar la serie del Caribe en su estadio, en el estadio de los Marlins entonces ellos andan viendo toda la logística y pues como saben esta serie del Caribe son seis equipos los que participan que son cuatro permanentes, México, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico y dos invitados todos los años, a veces ponen a Cuba, a veces a Panamá, a veces a Colombia pero lo de este año es muy llamativo porque están poniendo a Nicaragua y a Curacao y están dejando por fuera a Colombia y Panamá entonces si quieren espectáculo en el terreno de juego tenían que haber invitado a Panamá y tenían que haber invitado a Colombia, que tienen béisbol súper mejor que el Nica y el de Curacao pero aquí viene lo realmente importante y la clave del asunto este jueves que pasó estuvo aquí uno de los organizadores de la serie del Caribe que a su vez tiene que ver con el estadio de los Marlins entonces él anduvo de visita en Nicaragua y andaba viendo el terreno pues hay unas declaraciones donde yo pude recopilarles exactamente por qué es que están metiendo a Nicaragua y ustedes se van a dar cuenta en este país lo que pasó en el Clásico Mundial en Miami la participación que tuvo la delegación de Nicaragua dejó mucho ver el atractivo y la cantidad de personas que atrayeron al estadio el partido Nicaragua contra Israel que yo creo que era uno de los mejores indicativos en el que hubo más de 20.000 personas en un juego entre semana a las 12 del mediodía lo cual nos deja saber que la fanaticada nicaragüense sigue a su equipo que hay ganas de béisbol, hay hambre de béisbol en Miami venir para acá me dio información más cercana de más o menos cuántas personas quizás viajaron el potencial de personas que pueden viajar directamente de Nicaragua para Miami en una ocasión, en una futura estancia si participan en el 2024 y también tener una idea de más o menos cuáles son las áreas y cuántos nicaragüenses viajaron de otros lados hacia Miami también Bueno ahí lo tienen, él dijo clarito este es un representante del comité organizador de la Serie Alcarribe pues él lo dijo, ya lo escucharon de que a Nicaragua se invita no por su nivel de béisbol sino por el nivel de nicaragüenses que hay en la Florida la cantidad de nicas que hay allá o sea que nuestro béisbol no influyó en la invitación sino la cantidad impresionante de nicas que hay en la Florida entonces vieron de que es un negocio redondo y por eso nos están invitando y lo primero que se me viene a la mente es que a los gringos siempre les interesa más el dinero que la democracia en el mundo obviamente ellos tienen que velar por sus intereses y mientras Estados Unidos está bien a ellos no les importa que se caiga el mundo a pedazos pero lo que sí les quiero recalcar es esto que le puse en la miniatura ya sé que están diciendo no han dicho ese millón de dólares que tiene que ver con la invitación a Nicaragua es que el detalle es que los colombianos andan diciendo de que Nicaragua le ofreció un millón de dólares al comité organizador de la Serie Alcarribe para que invitaran a Nicaragua a este evento obviamente las personas de Colombia que andan diciendo esto son personas que tuvieron que ver para andar cabildeando ahí con el comité organizador para que se invitara a Colombia pero al final no los invitaron entonces ahora andan soltando toda la sopa y solo les quiero decir que esto no significa que el régimen es como que haya sobornado a ese comité organizador no sino que el régimen seguramente se comprometió a invertir un millón más digamos en estadios en infraestructura el béisbol acá en el país entonces esto fue otro punto a favor de la dictadura porque seguramente los colombianos no estaban dispuestos a invertir más dinero en su infraestructura porque pensaron de que eso pues no iba a ser tan relevante sino que lo más importante era el nivel de béisbol pero acá vemos que se evaluaron otro tipo de aspectos económicos y como en la Florida no hay tantos colombianos y no hay tantos panameños obviamente por eso no los están invitando porque al haber más Nicaragua pues van a haber más espectadores en la craja y lo que quieren los Marlins es dinero entonces el nicaragüense les va a dejar dinero y otra cosa que les quería decir es que miren la hipocresía del régimen de la dictadura de los sandinistas porque están haciendo hasta lo imposible para poder estar en Estados Unidos en la Florida ¿por qué quieren estar precisamente en esta serie del Caribe? porque es que sea en Estados Unidos los sandinistas aman al imperio aman a los dólares miren que al final el sandinista le tiene más amor que odio a los gringos dicen que el amor al odio hay un paso y viceversa y otra vez les estoy demostrando que ellos quieren estar en Estados Unidos esto causa risa y el último dato que les quería decir era que en más de 70 años Nicaragua nunca había sido invitada a esta serie del Caribe solo de esta manera pudimos ser invitados aunque creamos que tengamos un buen béisbol pero es que el resto del Caribe tiene mejor béisbol que nosotros bueno muchas gracias suscribanse compartan y hasta la próxima